Venga los aplausos señores para la cumpleañera que dicen que el día de hoy le vamos a cantar señores a la mujer más bella, caráudio, y que barbaridad Venga los aplausos señores, ay 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 Dios mío Dicen que le vamos a cantar a la madrecita más encantadora Ay quien será, quien será Dicen que le vamos a cantar a Marisol, le vas a cantar a Marisol A ver, tu eres Marisol, que vas a hacer Marisol Por aquí, gracias muchacho, vamos por aquí Venga los aplausos para la cumpleaños A ver, ya, quien es Marisol ¿Dónde está Marisol? Tú eres Marisol, ok, nos vamos para la simoncita, nos vamos por su lado Nos ponemos de pie muchachones A ver, vamos a hacer algo bonito Marisol Creo que Marisol va a venir un momentito aquí Venga por aquí Marisol, venga por aquí ¡Vamos a aplausos para la vida de santo! ¡Échale felicidades Marisol! Buenas tardes Marisol Y que le decimos muchachos, que le decimos ¡Ay, ay, ay Marisol! ¡Feliz cumpleaños Marisol! ¡Vas a escuchar fuerte que hace mucho del mundo! ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Y, jí, 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 jí! ¡Y que viva la cumpleaños! ¡Que viva la vida de santo Marisol! Dígame, podemos ponerle sombrero La vamos a despeinar un momentito Disculpará que la despeinemos Marisol A ver, nos permite Y venga los aplausos, señora ¡Soy un poquito más, venga los aplausos para acá! ¡Voy bien! ¡Feliz cumpleaños Marisol! Y que Dios me la bendiga siempre, ¿ah? Con mucho amor Aquí, en nombre de toda su familia En nombre de toda la gente que te quiere Marisol ¡Feliz cumpleaños! ¡Venga, venís así, mariachos! ¡Ay, qué linda está! ¡Ay, qué linda está la Marisol! ¡En que vengo a saludarte! ¡Míralos a todos Marisol! ¡Venimos todos con gusto! ¡Y con mucho placer Marisol! ¡Venimos a felicitarte! Hoy en el día de tu cumpleaños Dicen que... El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo Cantaron los ruiseñores Y como que ya le viene cayendo Hay sus mañanitas para Marisol ¡El día no dio! ¡El día no sirvió! ¡Ay, por ser Marisol, no lo sé cuándo! ¡18, 20, 22, 25, 15, 15! ¡Los 15 de Marisol! ¡Felicidades recently! ¡Felicidades! ¡Venimos! ¡Felicidades! Es claro Marisol, que tengas dicha Marisol, hoy, mañana y toda la vida, mírenos. Venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor, para abrazarte con amor y saludarte con queromor. Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical, ahora que lleva el corito por aquí la gentilidad, le cantamos a Marisol. Felicidades, felicidades. ¡Ay, ay, ay! Feliz cumpleaños viendo el mar de Chimbote, Marisol. Felicidades, felicidades. Que tengas dicha toda la vida. Ya somos tres horas, vamos a ver el sol y jí, 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 jí. Y que viva la cumbia y ahora, que viva y que beba. Ay, sí, es cierto, muy bien. Señores, Marisol, mientras tanto, vamos a tomar asiento, pero Marisol, siéntese aquí, tome un asiento ahí, por favor. Vamos a ver, señora, puede tomar asiento. ¿Cómo estamos, señores? Buenas tardes, bienvenidos. Marisol, feliz cumpleaños. Bueno, Marisol, comprenderá, pues, aquí la familia, comprenderán aquí todos. Marisol, que para que el mariachi siga cantando, Marisol, necesito conocerte un poquito más. No lo sé, Marisol, háblame de ti, cuéntame de tu vida. Marisol, dime cómo te tenemos. Casada, soltera, viuda, divorciada, con novio, sin novio. ¿Cómo la tenemos, Marisol? ¿Casada, soltera? ¿Cómo la tenemos? Solterísima, la tenemos soltera. ¿Qué adivina? No, no es cierto, no, no. ¿Dónde está el novio? ¿Dónde está el esposo? ¿Llegó el esposo? ¿No se encuentra el esposo? Bueno, mientras tanto, entonces está soltera. No, no, no. Con mucho cariño de parte de nuestro amigo Luis, me parece, ¿cómo era? De parte de Luis y de parte de sus hijos. Bueno, en ese momento, quisiera saber si es que le pueden traer un vasito a la cumpleañera, una copita, un vasito, porque quisiera que Marisol sea la primera en echarle un trago, porque Marisol, hoy brindamos por ti. ¡Salud, salud, Marisol! ¡Salud contigo! Y salud por ti, con mucho amor de parte de tu esposo, de parte de tus hijos, que te adoran con todo el corazón. Véjale, señores, que se escuche la pamita de todo el mundo, dice. ¡Pam, pam, pam! Salud por ti, Marisol, salud contigo. Y que Dios le regale mucha salud a la cumpleañera. Hoy en el día de tu nomás, Marisol, reciba este lindo saludo de cumpleaños. ¡Venga, venga! Que se escuche la pamita de todo el mundo. Los hermanos, primos, tíos, compadres, amigos, vecinos, cuñados. Muy bien, Luchito. Le cantamos a tu señor esposa. Le cantamos a tu novia, Luis. Díselo más o menos así. ¡Ay, ay, ay! Muy bien, Marisol. Le trajeron pisco. Le trajeron pisco. Bueno, dice así, Luchito. ¿Para qué me haces llorar? Míralos ahí. Que no lo sigues. ¡Cómo te quieren! ¡Te quieren mucho! ¿Para qué me haces sufrir? Que no ves que más no puedo. Si yo nunca, nunca había llorado y menos de dolor. Si nunca, nunca, nunca había tomado. Pero hoy le echamos todos unos tragos, Marisol. Levante su copita y échale pa' dentro. Dice, ¿por qué me haces llorar? Y te burlas de mí, si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachear. El no saber es saber de ti. Que lo sepan todos. Que lo sepan todo el mundo, Marisol. Que el día de hoy le echamos unos tragos. El día de hoy estamos de fiesta. Y celebramos, claro, tus 15 añitos, Marisol. ¡Venga, las abrazas para Marisol! ¡Y que vive el año del santo! ¡Que vive la cumpleañera! ¡Que viva y que beba! ¡Si es cierto! Échale su copita. Salud por ti. Salud contigo. Y que Dios le regale muchas saludas a la cumpleañera. Muy bien. Marisol, dígame, ¿cuántos hijos son? Son tres. ¿Y aquí cuántos están? Están los tres. Muy bien. A ver, véganle los tres hijos. ¿Quiénes son? A ver, pásenle los tres hijos. Tenemos... Ah, vamos a llamar listas. ¿Cómo se llaman ellos? A Luis Daniel. ¿Quién es Luis Daniel? Ok. Estamos Luis Daniel, Stephanie y María Fernanda. Ok. A ver, pásenle, pásenle muchachos. Échenle un abracito a su mamacita. ¡Que hacemos las solitas todo el mundo! Y juntos le vamos a cantar a los cumpleañera. Venga, hacemos las solitas todos. Y le vamos a cantar a Luis, María Fernanda. ¿Y quién más será? Luis, María Fernanda y... Stephanie. Muy bien. Este es Johnny, María Fernanda y Luis Daniel. Le vamos a cantar a su mamacita. Porque sí, Marisol. Estamos aquí, en tu radio. La inolvidable. Tus mejores recuerdos. Porque recordar es volver a vivir. Tres. En punto, la hora. No, mentira. Nos acompañan con la palma. Todo el mundo dice... ¡Pam! 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 Vamos a cantarles, señores. Muchas felicidades. Marisol. Con mucho amor de parte de tu esposo Luis y de tus hijos. Dice... Las horas más lindas, las horas más lindas, las paso contigo, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. No quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltas tú y los hijos. Le cantamos a su mami. Dice... Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta ya miré. Más nunca me digas no te quiero más. Porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré. Cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y ha sido para mí el amor. Regalo más lindo que me ha dado Dios. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta ya miré. Más nunca me digas no te quiero más. Porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré. Cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y ha sido para mí el amor. El regalo más lindo, el amor de mamá. Vean los aplausos, señores, para Marisol y sus tres retoños. Más bien, quédense, maíz, señores. Nos vamos a poner sentimentales en este momento. No se nos vayan María Fernanda, Stephanie, Luis y Daría. No se nos vayan porque nos vamos a poner sentimentales en este momento porque vamos a cantarle, señores, al amor más puro y verdadero. El amor más sincero, el amor de una mamá. Y dichosos aquellos hijos que aún tenemos a nuestra madre con vida. Junto a sus hijos vamos a cantarle a todas las madrecitas aquí presentes. En especial a Marisol. Feliz cumpleaños, Marisol. Feliz día, mamá. Y si alguna vez, madrecita, tú te me vas para el cielo, llévame, madre querida. No me dejes, no me dejes. Míralos. Ellos te quieren. Vamos a cantarle a Estefania, María Fernanda, Luis y Daniel. Dísele. Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecitas, haciéndome compañía. La vieran de entero mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgón de una estrella. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, y que viva dentro de mi rancho, como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, y que viva dentro de mi rancho, que viva siempre. Que seas eterna, madrecita querida. A ver, los aplausos, señores, para Marisol. Y que viva el santo. Que viva la cumpleaños. Muy bien, Marisol, y saluditos para su señor esposo, el eterno Chambelán, nuestro amigo Luis. Este es donde esté. Más bien, una pregunta, te voy a hacer una pregunta, Marisol, como quien dice, como quien le llega el almuerzo. Dígame, Marisol, no lo sé, tal vez sí, tal vez no, de casualidad, por ahí, quién sabe, dígame usted, la cumpleañera. Baila, y baila, o no, baila. Baila, no baila, sí, le baila, señores, entonces, señores, vamos a hacer un pequeño baile, antes de que todos le echen su almuerzo. Vamos a bailar todos, de uno en uno, ¿ok? Vamos a bailar todos de uno en uno. Dígame, ¿quién puede ser la primera persona a bailar? Puede ser tal vez uno de los hermanos, uno de los hijos, tal vez uno de los hermanos primos, tíos, compañeros, vecinos, cuñados, no lo sé, pero van a bailar todos. Haremos de la siguiente manera, lo haremos de la siguiente manera, vamos a hacer una ruedita, hacemos una pequeña rueda, la rueda va a ir girando, girando, y de uno en uno viene a ingresar a bailar con la compañera. Así que si es que lo tenemos listo, DJ, rápidamente, venga, que suene, dice, que comience la fiesta. Venga, venga, quita la manita para arriba, hacemos una ruedita, señores, venga, que gire, que gire, que gire, que gire, que gire, que gire, venga, señores, que gire que avance y que gire la ruedita, venga, que gire la ruedita, señores, venga, que gire la rueda, señores, que gire, que gire la rueda, y te dice. Y si te vienen a contar cositas malas de los mariachis, son mentiras, Marisol, porque los mariachis somos los hombres más fieles de todo el mundo, le dice que hay todo, te dicen por ahí, que tienes cara de yo no fui, y a ti te dicen yo lo vi. Tú me tienes que creer, dice, ay, mamá, que yo no fui, y a ti te dicen yo lo vi. Y ya, para el otro lado, pero no te lo dice 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 Muyseven literal Quien le viene Quien le viene Le traigo a viu A ver Tú eres mime Ahí si te vienen a contar Cositas malas de mí Ya, pa'l otro lado, pa'l otro lado, pa'l otro lado, pa'l otro lado, pa'l otro lado. Uy, Dios mío, Dios mío, ¿qué ve mis ojos? Llegaron las rubias, ay, llegaron las rubias, señores. Dancing, pretty good, likey, likey, welcome, welcome, dice. Hey, mamá, que yo no fui. ¿Y a quién sigue? ¿Qué importa? Véngale. Ay, mira, muchacha, que yo no fui. Échale. Y esa, y esa, y esa, y esa. Es la mamacita, va, la mami. Eso, ey, eso. Ay, ¿y cómo está la mamita? Soltera. Ay, qué terrible. Ya, pa'l otro lado, pa'l otro lado, pa'l otro lado, pa'l otro lado, dice. Toda la cajita de la varita va a la riva, toda la cajita de la varita va a la riva. Chiquita, chiquita. Que hacemos fuerte todo el mundo. Tres, una, por la cumpleaños, ay, fui. Iji, iji, iji. Y cariño el santo. Ay, qué bien, qué bien va. Échale, déjale. Esa, venga, ya, ya. Ay, si te vienen a contar cositas malas de mí. Y manda a todos a volar. Échale. Bien, ay, la chaparrita. Vamos, chaparrita. Eso, eso. Ay, todos te dicen por ahí que tienes cara de yo no fui. Y a ti te dicen que yo no fui. A ver quiénes faltan, quiénes faltan. Me pasen las muchachas. Eso. Ey, eso. Ay, mira muchacha que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Qué voy a hacer yo con esta cara de fiel, con esta cara de sincero que tenemos los mariachis. Y nuestro amigo Luis. Ay, sin cierta gente. Y le dice. Toda la gente con la manita para arriba. Toda la gente con la manita para arriba. Échale. Y que viva, que viva la cumpleaños. Y que viva, que viva, que viva bienvenido. Solo por ti, solo por ti. Uy, señora. No me digas que estás de luto. No. Ay, ya. No. Pensábamos. Nada más. Ok. Es su look. Es su look moderno. Ay, la gótica. Es, señores. Eso, venga. Cositas malas. De Luis. Son mentiras, ah. Porque Luis y el mariachi somos los hombres más fieles de todo el chimbote. Positivo. Ay, todo te dice por ahí. Y que tienes cara de yo no fui. Y a ti te... ¿A quiénes faltan? A ver. ¿Quiénes faltan por ahí? ¿Quiénes, hermano? Eso. Ey, ey. A tu alma te dice. Ay, mira muchacha que yo no fui. Eso. A ti te dicen que yo no fui. Eso. Ey, ey. Son puros cuentos de por ahí. Ok. Muy bien. ¿Verdad a todos? ¿O falta alguno? Ok. Acá con el muchacho. Venga. Todos. Arriba. Arriba. Que se escuchen las papitas. Señora Palada Marisol. Dicen. Y pa, 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 y pa. Ya. A ver. Alguien más por ahí. Alguien sigue. Aparece. A ver. Eche de chaparrita. Caramba. Es quien es la prima. Ah. Ay, qué chismoso el mariachi. Eche de chaparrita. ¿Cuándo no el mariachi siempre se dice? A ver. ¿Quién sigue? A ver. ¿Hablaron todos? Ay, ay, ay. Muy bien. Ella es la sobrina. La prima. La cuñada. Échale, bombón. Vamos, bombón. Eso. Pa, y pa. Ay, mamá, que yo no fui. Esa ley. Ay, mira, muchacha, que yo no fui. Es el sobrino. El sobrino. ¿Será? ¿Cómo es? El sobrino. Ese más chiquito. ¿Cuánto ha crecido el sobrino? ¿Cuánto ha crecido? Véngale a ver. Creo que bailaron todos. Me parece. Ah, no. Falta aquí. Falta. Ay, ay, ay. Eso es muy chichón. Bien. Pa, y pa, y pa. Me parece que ahora sí, bailaron todos. ¿Cierto? Bailaron todos. Nadie se quedó con las ganas. Nadie se quedó con las ganas. Bailaron todos. Bailaron todos. Dice... Pero no, 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 no. Y yo no fui. Eh, eh. 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 ¿Qué están haciendo, muchachos? Me parece. Bueno, no lo vemos desde acá. Me parece que no. Me parece que todavía no llega. ¿Hay, hay pastel? No hay, me parece que no hay pastel todavía. No hay pastelito. Bueno, ya, ¿para qué pastel? Si aquí van a salir bien comiditos todos. Pero igual, de todas maneras, aquí junto a su familia, junto a su esposo, y sobre todo a sus hijos, Luis, eh, María Fer, ¿no cómo era? María Fernanda, sí. María Fernanda y Estefany. Junto a todos ellos, junto a toda la familia, junto a los hermanos, a los hermanos fríos y los compadres, a los hermanos, señores, cuñados, señores, todos los vamos a cantar el cumpleaños feliz al estilo mexicano, señores, por lo cual pedimos a la familia, a los niños, a todos los invitados que nos acompañen con las palmitas, señores. Cantamos todos juntos. Le cantamos a Marisol. Venga, que se escuchen las palmitas. Venga, que se escuchen las palmitas. Y ya se va sintiendo el almuerzo. Se va preparando, señores. Ahí se va preparando. Le cantamos todos a Marisol. Venga, dice, dice, dice. Y cumpleaños, Marisol. Feliz. Y cumpleaños, Marisol. Venga, venga, que se escuchen las palmitas, señores. Se va preparando una persona para que le dedique unas palabritas a Marisol. Ahí se dice. Y cumpleaños, Marisol. Feliz. Y cumpleaños, Marisol. Feliz. Y que los cumpleaños, Marisol. Hoy, mañana y... Siempre. ¿Qué hacemos? Tres horas para la cumpleaños, hiji. Y que viva la cumpleaños. Muy bien, Marisol. Que Dios te regale, Marisol, muchos años. Que Dios te regale muchos años. Mucha salud. Que se cumplan todos tus sueños. Que Dios llene el corazón tuyo de paz, armonía y amor. Y el corazón tuyo, pues, y el de toda tu familia. Ahora, señores, necesitamos a una persona que en representación de todos, pues, le dedique unas palabritas a la cumpleañera. No sé quién puede ser. Tal vez uno de los hijos. Tal vez uno de las hijas. Tal vez uno de los hermanos, primos, tíos, compadres, amigos, vecinos, cuñados. No lo sé. Ustedes saben quién es el que más habla. ¿Quién es el más cotorro, cotorra? ¿Quién será el más florero? A ver, ¿quién le dedicará unas palabritas a la cumpleañera? Solamente una persona en representación de todos. ¿Quién será? ¿Quién será? El hijo Luis. Venga por aquí. Luis Daniel, los aplausos ahí para su hijo. Venga, los aplausos a Luis Daniel. Muy bien, Luis Daniel. Aquí toda la familia. Luis Daniel, sabemos perfectamente que te has preparado para que le dediques unas palabritas a tu mamacita. Así que, señores, todos hacemos silencio. Luis Daniel, todos te oímos. Lúcete, Luis Daniel. Y claro, es válido llorar. Señores, llora uno. Lloramos todos. Te escuchamos, Luis Daniel. Venga. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. A la familia, a los amigos. Mami, ojalá que te haya gustado. O sea, te mereces esto y mucho más. Por todo lo que siempre haces con nosotros, tus hijos. Por siempre demostrarnos los valores. Y a pesar que... Te abobucho, papá. Venga, los aplausos, señores, para la cumpleaños. Venga, arriba los aplausos. Y también, con mucho amor, de parte de su eterno Chambelán. De parte de su esposo, nuestro amigo Luis. Vamos a dedicarle esta canción, Canto a la Madre. Vamos a dedicarle aquí a la cumpleañera. No se nos vaya Luis Daniel. Vamos a cantarle aquí. ¿Hay nietos? Vamos, le cantamos, le cantamos. Díganme. Hay nietecitos también, me parece, ¿cierto? Buenas aplausos para la cumpleaños. ¡Buenos aplausos! Bien, Marisol. Con mucho amor. De parte de sus nietos también. Hijos, y todos ellos. Dice así, venga. Le canto a la mujer Que quiero tanto A la que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso Por eso, Madrecita Es el día de tu santo Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor En el canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte, Madre Que tu amor Que tu amor es el más grande Como el amor de Dios Muy bien Todos se vean con su copita Señores Nos ponemos de pie Todos con su copita Ok Nos vamos a poner de pie Permítame pues Tomame aquí las palabras Feliz cumpleaños Querida Amiga Marisol Ok Todos con su copita Señores Muy bien Marisol Que Dios te regale muchos años Que Dios te regale mucha vida Que Dios te regale mucha salud Que viva siempre Que seas eterna Madrecita querida Y junto aquí a su familia Junto aquí a todas las personas Que te quieren Recibe este lindo saludo De cumpleaños Y en especial De parte de su esposo Luis Y de sus hijos María Fernanda Y sus hijas también Estefany Y su hijo Luis Daniel Recibe el saludo De todos ellos Muy bien Y ahora con su copita en la mano Levante su copita Todos levanten su copita Señores Todos salimos la copita Y a una sola voz Decimos Marisol Por ti Salud Y échale para él Échenle toda su copita Salud, salud Chóquenle la copa Más bien No se lo vayan a romper Nada más No vayan a romper Muy bien Esos son los modelos De beta vikingo Miren Son muchachos tan guapos Que no se encuentran aquí Muy bien Échenle su copita señores Échenle su copita con todos Todos los presentes Y échenle para adentro señores Pueden tomar asiento Y vegan los aplausos Para la cumpleañera Muy bien Échenle los aplausos Muy bien Échenle su salud con todos Tres Mira Para cantarlo Vamos Lanzamos señores Ok Échenle su copita con todos Pueden tomar asiento Muchachos Y ojalá pues De que el novio Nuestro amigo Luis No sea celoso Tómalo asiento por favor Esperemos Cortamos el pianito Esperemos de que su novio Su novio no es celoso ¿Cierto? Luis Nuestro amigo Luis es celoso No Bueno Ya que no es celoso pues Marisol En esta tarde Marisol Aquí le llegó su mariachi Marisol Marisol en esta tarde Aquí le llegó su regalo Marisol Así que le vamos a hacer un corito Que dice La 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 Y la 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 Y la 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 Y échale señores Muy bien Qué abusada la cumpleañera Qué abusada mamacita Qué abusada Marisol Y aquí le llegó su mariachi Aquí le llegó su aventurero Chaparrita Vénale Muchas felicidades Y en nombre de todos ellos Misiones Ay Pero Híjole Pero qué bárbara Marisol Ay Marisol Pero Ay Cómo te has puesto Marisol Y yo Soy el aventurero Y el mundo me importa poco Y cuando una mujer Me gusta Me gusta A pesar de todo Y Me gusta Las altas Y la chaparrita La flaca Las gordas Y las chiquititas Solteras Y viudas Y divorciaditas Me encantan las chantas De cara bonitas Me gustan las suegras Que no sean celosas Me encantan las chantas Con gorras balosas Que tengan mamás Y muy buenas señoras Me gustan las gorras De caladoras Que tengan hermanos Que no sean celosos Que tengan sus novios Que hará de baboso Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero De vacilador Y por eso Que la pase genial Hoy en los 15 añitos De Marisol Muy bien Señores Y gracias totales Bueno conmigo será Hasta la próxima oportunidad Señores Ahí Yo Soy Venga los aplausos Por ustedes señores Gracias totales Conmigo será Hasta la próxima oportunidad Cris Bueno ya Para terminar Antes que nos vayamos Antes de retirar El sombrerito Nos tomamos una foto Una foto grupal Así que señores Vengan todos por aquí Nos acomodamos Y nos tomamos una foto grupal Pásenle todo por aquí señores Pásenle todo por aquí señores Pásenle todo por aquí señores Para tomarse una foto grupal Salimos todos Hijo Tenga su papi Papi Tenga su hijo Aquí A venta Vikingo Vikingo Venta Pásenle todo por aquí señores Y a la foto grupal 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 Gracias a nuestro amigo Luis Y a la foto grupal Y a la foto grupal Y a la foto grupal Pásenle todo por aquí señores María Fernanda Y Estefany Muy bien Aquí por aquí Un hijo por aquí A la izquierda Un hijo por aquí Marisol al centro Muy bien Tomamos una foto Y nos terminamos Gracias totales señores Gracias Venga los aplausos Para ustedes Y que viva el santo Muchísimas gracias señores Y los aplausos Para la cumpleaños Aventurero soy yo Muchísimas gracias Asimilamos aquí los dos Vengale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!